Es para cada mujer No ves que no es un hombre, no es siquiera un animal Donde se fue la valentía que decía tener No diferencia bien del mal un ser irracional Descargando tensiones, golpeando a una mujer Te sientes más pequeña y más sumisa cada vez Debes juntar tus fuerzas para enfrentarte a él La mala vida va dejando marcas en tu piel Y eso no puede ser, mujer Cobarde es el que usa como excusa el amor para tener Una esclava cobardada en su casa para él Sin importar los niños ni la familia y saber que tiene de su parte la ley Cobarde es el que toca a una mujer hincha de coca y de beber Y luego dice que no sabe el señor juez Cobarde, no sé cuánto tiempo más para estar por la calle, no Corre, no vuelvas con él No tiene respeto Ya solo aléjate Corre, no vuelvas con él Tu casa es un gueto Donde no hay ley Es para cada mujer sin esperanza Siempre queda algún camino vivo Si la mano del amor te dio la cara Ese nunca es el destino Hoy digo tú, salta el chapa Ya no hagas que el maltrato aquí Sea la única opción Hoy nadie te calla Tú sal a la calle al fin A cambiar la situación Cobarde es el que levanta la mano porque no sabe perder Una discusión de dos mejor que nunca sean tres No conoce la felicidad, perdió ese tren Quiere que ella se sienta como él Cobarde es Quien decide golpear a un ser querido para ser reconocido como el rey Sin sentido y tal vez Merecido sea el día en que le rompan a él Su autoestima y su energía golpes Corre No vuelvas con él No tiene respeto Ya solo aléjate Corre No vuelvas con él Tu casa es un gueto Donde no hay ley En pinta de cero 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 No te dejes nunca No te dejes engañar No Y no te dejes engañar No, no No te dejes nunca No, no, no No te dejes engañar Yeah, yeah, yeah Chau, chau